Si me metí, si me metí Es que eres. La puerta cabrón, krii nos traquemos la puerta No Nos acabamos con un huevo el Perlin Pero estaba preguntando Bardelé, krii está allí uno contra uno ¡Fuerza dos! ¡Fuerza dos! ¡Bardeale, Guardale Yuzu! ¿Qué has pasado? ¿El Kirit está dentro de un 1v1? Tengo huevos Pero están dentro los búnkeres Nosotros tenemos que matar a este ¡Pardeás, guardé por allá! ¡Pardea por allá! ¡Pardea por allá! ¡Pardea por allá de nuevo! ¡Pardea por allá de nuevo! ¿Yuzu ¿Tecqué con el Kirit? Dale ¿Me muevo en la puerta? ¡Cuando podáis de nuevo! ¡Buena! ¡Pardea por la puerta de nuevo! ¡Pardea por la puerta de nuevo! ¡Ay, alguien me preloquearon! Me estas rompiendo eh Activo te levantas al... No puedo Fuerza 2 de nuevo Soy buenisimo Va salio el barde, salio el barde Salio el barde Activo, activo Toma el ardo, Toma el ardo Toma el ardo, Toma el ardo Yo soy buenisimo, una de dos F*** Da fuerte a 2 Da fuerte a 2 Ay que peguele por la venida Cuidado, da fuerte a 2 Parra que le estan pegando Se esta laggeando esa mierda Abrio, abrio, abrio No, no lo pegue Me buge Muerto, raid No, se te van a 5 Pense que tan raid No falta el barde No falta el barde Uff, voy a ser balayado yo Como balayado el server, wey Debe que el jantelil, la bola, el jantelil, la bola Oh my god Oh my god Inhuman reactions Ah, es esta de acá Wey En exit Voy a sacar uno Pa casa Saque uno Saque uno de un hit Faltan vallas o no? Si, 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 si Arriba y abajo faltan vallas Piensan que no podemos Creo que hay pistones, hay pistones Mira como esta arriba y abajo Hay pistones Dejame entrar O hay un guan ahí shifteando Si, si, si Contigo, si Igual Alcanzo me pone block en combate Así que van a ser cagado en farmerno ahí Si, no se ponen block en combate Así que si te... Si te intentan parar Para donde? A ver Está aquí este de nuevo, no se mueva ni un poco Ahí está, entré, entré Me mori Aaaaah, que p***a que pasa Si, aguanta, si, aguanta, aguanta, aguanta Te voy a meter, ya aguanta, aguanta, aguanta Me come, me come, me come Me trapearon No, me trapearon, me trapearon No, ya, no se ni para donde esta Uy, ¿porque tengo marca la home? Si yo nunca marqué la home Porque... ¿Sabes qué pasó? Que yo perdí abajo Me transportó hacia abajo Así como que la perra Si, me metí, si, me metí No, 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 no Me acerqué para allá Buenísimo Buenísimo Una loca, una loca ¿Cómo le puedo dar pos... Me meto y le doy pos... No, es que igual tengo poquita Puede ir, puede venir En vez de la home he venido, no Uy, esta la home he venido, si, si, si Lo están puyendo, lo están puyendo, lo están puyendo Lo están puyendo, lo están puyendo, lo están puyendo Muerto Muerto Se metió para allá abajo La rata Ah, pero ese se mueve a farmar ¿Trolio? ¡Trolio! ¡Trolio! ¡Se comió el pil! Se comió el pil ¿Ya, ya? Métalo pa' dentro Es muy malo este ¡Oh perleo como la wea! Fuiste grande no me gusta es muy malo mira el oro pero es muy malo meto con el tu quédate afuera se mete ahí la trolea no lo voy a farmear troleo troleo oh troleo meto acá no se le acaba la noche se le potea se le potea no como se llama la troleo 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 no hermano buenisimo ha sido abre me que murió ahí esta pili 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 troleate puto troleado puto no es verdad si hay una palanca se puede irse a que le hace decir micro a ver a ver es que hay otro juega en la tele muerto mi primera kill no amo pero tiene que ser no 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 a un corazón no 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 un pico que le rombo todo vale puede venir peleemos acá en el maitrof la coche tuya jajajaja es que